Estuvimos reunidos con la gente que está trabajando sobre el tema, le he pedido de que ya empecemos a delinear cuáles van a ser los puntos que se van a tratar en la reforma para que después se declare la necesidad de la reforma y el primero de abril, como me comprometí, voy a presentar el proyecto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La limitación de los mandatos, que fue una promesa de campaña, de que nadie pueda estar más de 8 años en el Poder Ejecutivo, ni el Gobernador ni los Intendentes. Algunas reformas en el Poder Judicial, como la que acabo de plantear, de que se diga claramente que debe dividirse en salas la Corte, las auditorías, los sistemas de control y muchas otras cosas más, seguramente cuatro años los concejales y algunos otros temas que iremos viendo a medida que vamos a analizar.